¿Qué pasa? Pones tu cara ahí Vamos a ponerte en luz Ay Dios, ¿qué haces con la cámara? No, no hagas eso Linterna Ahora sí te vamos a grabar Pones tu foto Oye ¿Qué haces? ¿Quieres ver la luna? Pero no está la luna No, no está la luna hoy día Bueno, sí se vio la luna Pero ya está muy muy nublado ¿Qué haces con él? Ya, en la nueva luna Está oculta la luna Uy, ¿qué haces con mi pecho? Ya, salga de la silla Que la necesito Salga pues Necesito la escalera La escalera, la silla Ya, anda, anda Anda, muévete Muévete Saca tu trasero Ya Chao Cuatro Ya Cuatro